Ya está con nosotros María Eugenia Vidal, le agradecemos su visita, sabemos que tenemos muchos temas para conversar con ella. Me gustaría arrancar por el tema de la violencia contra la mujer de los femicidios, un delito que crece en la Argentina, mientras vemos que la ministra justamente de género, Elizabeth Alcorta, visitó a Milagro Sala con el ministro Eduardo Guado de Pedro. Tu primera impresión, ¿hay mucho por hacer? ¿Se puede modificar esta ecuación que genera cada vez más femicidio entre nosotros? María Eugenia, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Desde ya que hay mucho para hacer. Primero, desde la educación, ¿no? Esto se previene de raíz en cómo educamos desde las escuelas para combatir el machismo, ¿no? Y para que haya de verdad igualdad de género. Pero después hay medidas concretas. Nosotros pusimos en marcha en muchos municipios de la provincia cuando yo era gobernadora un sistema de tovillera común. Es decir, la persona que tenía la exclusión del hogar tenía la tovillera y la víctima también. Es decir, que no tenía que usar ningún botón antipánico y cuando ya se estaba acercando a 200 metros de la víctima, ya solo el sistema saltaba en un centro de monitoreo y la policía iba directamente al victimario que no llegaba a la casa de la persona que estaba protegida. Porque es evidente, no podemos poner un patrullero y un policía frente a la casa de cada mujer, lamentablemente porque son muchas que han sido víctimas de violencia. Pero sí hay, hoy la tecnología puede ayudar y mucho, como recién estábamos escuchando, para prevenir femicidios, para prevenir muertes que podrían ser evitables, ¿no? Con un Estado que de verdad esté presente. Y cuando ves la foto de la ministra, la mujer justamente aquí con Milagro Sala, ¿qué te, digamos, a ver, cuál es tu conclusión? ¿Está en el lugar adecuado o debería estar haciendo otra cosa? Me genera dos reflexiones. La primera es, esto no responde a las prioridades que hoy debería tener la ministra, que es que no haya más muertes, ¿no? Y cómo prevenir estos femicidios. La segunda es un nuevo capítulo de la victimización de personas que han sido confirmadas como delincuentes. Milagro Sala tiene más de una condena firme y no es una víctima. Y la verdad que si alguien no lo miró, yo recomiendo que miren el documental Jujuy Desoído. Muy impresionante. ¿No? Donde se muestra la verdadera cara de lo que significaba Milagro Sala. No es solamente una filmación de gente con bolsos en un banco llevándose la plata, sino los testimonios de la gente que formó parte de su organización y a qué se vio sometida. Entonces, dos ministros nacionales avalando a una persona que ha sido condenada por la justicia, que ha sometido a personas vulnerables, que se ha llevado plata del Estado y no lo puede justificar, es un mensaje claro de qué lado está el gobierno y dónde toma partido. Claro. Y la libertad de Facundo Jones Guala, que bueno, no sé si amenaza, pero lo hizo en su momento con este grupo de encapuchados que azota al sur argentino y también chileno. ¿Tiene un apoyo del gobierno también o hay desidia en este caso? La verdad que es muy preocupante la libertad de Jones Guala, sobre todo porque hoy su madre dijo que tenía como objetivo volver a la Argentina. Hay muchos argentinos que han sufrido la violencia, otra vez, el abuso, la violencia, la usurpación en nombre de ser parte de una comunidad mapuche que también en muchos casos no han sido reconocidos por los propios mapuches. Entonces, realmente es preocupante y creo que este gobierno ha decidido no actuar. El presidente le envió una carta a la gobernadora cuando le pidió ayuda concretamente contra los ataques que estaban sufriendo su provincia y le dijo que no era su responsabilidad. Con lo cual, claramente el gobierno ha decidido mirar para otro lado frente a argentinos que hoy están desprotegidos frente a la violencia, frente a la usurpación, frente al miedo de perder lo que tienen. Te vemos recorriendo la provincia en una actividad política, vamos a pasar por todos los temas, por supuesto, y te pregunto algo que es de fondo tal vez, pero ojalá puedas responderlo. ¿Tenés aspiraciones de ser Presidenta de la Nación, María Eugenia? Yo creo que hoy no es tiempo de lanzar ninguna candidatura. La gente votó hace dos meses y nos dio un mandato, nos dio una tarea a todos aquellos que fuimos votados, nos dio un trabajo por hacer y era muy concreto ese trabajo. Por un lado, ponerle límites a los abusos del kirchnerismo desde el Congreso. Yo hablaba en la campaña de construir una pared de 120 diputados, no llegamos a 120, somos 116, pero con otros opositores de otras fuerzas tenemos que construir esa pared que bloquee cualquier tipo de abuso. Pero además tenemos que abocarnos a los problemas concretos de la gente, a resolver la ley de alquileres que todavía está vigente y ponerla en tratamiento cuanto antes, a trabajar sobre las cargas impositivas, sobre todo que afectan a la producción y al trabajo. Hoy estuve en una recorrida en Luján con un grupo de pymes, todas piden por favor que bajemos las cargas al trabajo, las cargas sociales, no pueden seguir pagando estos impuestos al trabajo, no pueden seguir sin importar los insumos que necesitan para sus maquinarias, piden que haya respuestas concretas. Nos tenemos que ocupar de que haya un plan en la Argentina económico serio de exigírselo al gobierno. Vemos el dólar a 219 hoy, vemos la desconfianza que hay sobre la economía argentina, la inflación que cerró el año pasado al 51% y eso impacta en la vida de cada uno de los argentinos. ¿Guada? Hablando justamente de economía, te metiste en la discusión por la deuda diciendo que este gobierno se está endeudando a un ritmo mucho más acelerado que el anterior y te acaba de contestar Kicillof diciendo que vos defendés a Macri porque en la provincia de Buenos Aires implementaste el mismo sistema de bicicleta financiera que él implementó a nivel país. Ahí vemos el tuit, observo que la ex gobernadora Vidal, hoy reperfilada, intentó defender con un tuit a su jefe Mauricio Macri que nos endeudó con el FMI de manera tan irresponsable como grave. Bueno, y continúa en la misma línea, salieron otros funcionarios, bueno, y ahí te menciona en parte Vidal, también se justifica a ella misma, cuando gobernó la provincia desplegó exactamente el mismo modelo de bicicleta financiera que Macri impuso para el país. ¿Qué le contestás al gobernador de la provincia de Buenos Aires? Primero le diría que si yo estuviera en su lugar estaría no preocupado por discutir por tuit la deuda, sino por la seguridad de la provincia, que tiene un grave retroceso, le diría que esa debería ser su principal ocupación y preocupación. Hay un enorme retroceso en materia de combate al narcotráfico, hay un enorme retroceso en políticas de seguridad que le den cuidado a la gente y eso es lo que preocupa a los bonaerenses. En segundo lugar, la deuda que yo dejé en la provincia de Buenos Aires es exactamente igual a la que encontré, 11 mil millones de dólares de Josioli de deuda y eso fue la deuda con la que me fui. Kicillof lo sabe perfectamente, pero además en los últimos tres presupuestos nosotros como oposición aprobamos pedido de deuda por parte de Kicillof. Te trató de mentirosa también en otra de las partes, dice que confunden con mentiras y generan desánimo. A mí lo que me genera desánimo es los miles de chicos que se quedaron fuera de la escuela, que ahora reconocen que son 500 mil y que ahora dicen que van a ir a buscar después de dos años, después de haber militado las escuelas cerradas y las consecuencias que tiene para cada uno de esos chicos, para sus familias y para el futuro del país. Me genera desánimo cuando veo a los jóvenes diciéndome que se quieren ir de la Argentina y cuando veo madres y abuelas que me dicen que ya despidieron a nietos y a hijos. Me genera desánimo ver que una pyme, como me dijo hoy, es te doy la llave y ¿sabes qué? Me voy, porque después de 30 años no quiero seguir peleándola más. No quiero pelear más contra los impuestos, no quiero pelear más contra los abusos de algunos sindicalistas, no quiero pelear más para sostener mi pyme. Y sí, y evito dar trabajo. Si hoy se va a alguien, no lo reemplazo, porque tener a alguien es tener un problema. Claro. Entonces, eso que no me lo dice una persona individualmente, me lo dijeron a lo largo de toda la campaña, eso me genera desánimo. Ayer estuvo aquí José Luis Esper y le mostramos un tuit tuyo, porque ahora la red del pajarito se ha transformado en una declaración pública de algún modo, donde justamente vos hablabas de la deuda y Esper respondía a tu tuit de este modo. A ver, ¿qué es su mirada sobre lo que dice Vidal? No, lo que Vidal dice es una tontería de punta a punta. En primer lugar, los gobiernos asumen cuando asumen sin beneficio de inventario, si no están en condiciones de solucionar los problemas que heredan, que no se presenten a gobernar. Pero repito, primera tontería es porque los gobiernos asumen sin beneficio de inventario. Vidal no se puede quejar de la herencia recibida. En segundo lugar, su gobierno, o el gobierno al cual ella perteneció, por lo menos, tuvo tanto déficit que en el año 2018, cuando nos cortaron el chorro, nos prendimos fuego y por eso nos fuimos a la B a pedir la ayuda del bombero llamado Fondo Monetario Internacional. Así que, por lo tanto, hay dos motivos por los cuales lo que dice Vidal es una verdadera estupidez. Bueno, tu respuesta, María Eugenia. Derecho a réplica, digamos, en un punto. Es la opinión de alguien que nunca gobernó, ¿no? Está claro. La verdad es que él como economista sabe muy bien que la deuda, la inflación, el aumento de impuestos, son todos hijos del mismo problema, que uno gaste más de lo que ingresa. Esas son las maneras de resolver ese problema. Cuando nosotros nos fuimos con un enorme esfuerzo de todos los argentinos, el déficit era medio punto del PBI. Este año pasado cerró en más de tres puntos del PBI. En la medida que tengamos esa dificultad, la Argentina va a seguir recurriendo, no en nuestro gobierno o en el de Cristina. Desde el retorno de la democracia, la inflación promedio sin la hiperinflación fue del 48%. Eso es hija de la emisión para poder tapar el agujero, como la deuda es para tapar el agujero, como los mayores impuestos a los que producen y ya no pueden más es para tapar el agujero. Ese camino no da para más. Por eso es tan importante que el gobierno tenga un plan económico serio, no para tapar los agujeros del año que viene y del siguiente, sino de los próximos 10 años para que la Argentina vuelva a crecer, para que las personas de las pymes como las que vi hoy quieran tomar empleados, quieran invertir, no quieran entregarle la llave a nadie, para que podamos salir adelante. Y lo mejor de todo, Hugo, y por eso yo creo y estoy convencida que vale la pena pelear, es que la Argentina tiene las capacidades para hacerlo. Mientras una de las pymes me decía eso, la pyme donde me recibieron, que se llama Orense, hace, para que la gente entienda, la gente común como yo que no me dedico a la metalúrgica, hacen lavarropas de motores. Lo que hacen es máquinas lavadoras de motores de autos, pero se fueron perfeccionando. Esa idea nació en un taller mecánico de la ciudad de Luján, de un grupo chiquito de argentinos. Lo diseñaron, hoy tienen 870 máquinas colocadas en todo el país. Le venden a Vaca Muerta, también para lavar sus propios motores. Ya están desarrollando una nueva línea de producción para Vaca Muerta y para otras industrias del sector petrolero. Eso es el talento argentino. Lo único que tenemos que hacer es darles la estabilidad económica y las reglas de juego claras para que ese talento se pueda desplegar y para que no se lo lleven del país. ¿Tenés alguna esperanza de que este gobierno presente un plan económico sólido y concreto? Más que la esperanza, siento la urgencia. La urgencia que sentimos todos los argentinos. Cuando vemos el dólar a 2.19, todos sabemos lo que eso significa en este país. Y la cantidad de crisis que atravesamos. Hay muchos síntomas de alerta. La inflación tan alta, el dólar creciendo. Nos preocupa y nos preocupa que no haya una respuesta integral, un debate serio sobre la mesa. El ministro cancelando la reunión con la oposición cuando nos habían pedido diálogo. La verdad que lo que espero es urgente una carta de intención de acuerdo con el fondo que podamos debatir en el Congreso y que eso sea parte del temario de Extraordinarias. No porque acordando con el fondo vayamos a resolver todos nuestros problemas. Pero si no acordamos con el fondo vamos a tener todavía más problemas, más crédito, menos crédito, más inflación, más recesión.